os voy a contar cómo hice la foto del 28 de marzo de 2014 me dirigía hacia un punto en donde quería hacer una foto concreta para este proyecto pero como suele suceder en el trabajo que hacemos las cosas cambian llegué a esa esquina y descubrí de una manera diferente el Frankfurt San Jaume que siempre estaba allí pero esta vez me llamó mucho la atención la luz roja que tenía este Frankfurt está lateral a la plaza de San Jaume que es la plaza principal de Barcelona simplemente se dio la luz era roja había otra luz roja o sea fue como una unión de luces que hizo que el momento me pareciera especial me quedé ahí un rato trabajando esperando a que pasaran más cosas la gente compraba su Frankfurt la gente pasaba pasó el taxi y nada clic y ya estuvo la foto estuvo hecha porque fue un momento que es lo que suele suceder en el trabajo que todo funciona y queda una imagen de un espacio que es muy cotidiano para nosotros en la ciudad que es la plaza de San Jaume en donde está la Generalitat de Cataluña